Yo me llamo Abdu El Hayek Llevo trabajando en fotografía Comencé con cine en el año 56 Hasta ahora y no hay parada Y he hecho exposiciones tanto en Colombia como fuera de Colombia Invitado siempre A mí nadie me enseñó Yo lo hice todo a pulso Lo que yo aprendí No, no tuve universidad pero tuve buenos profesores Puse mi escuelita propia En la casa para editar clases de fotografía Yo tengo una cuestión y eso es lo que enseño En la universidad yo enseño lo primero que enseño le digo yo Vamos a hacer fotografía Recuerden Hay que ser felices haciendo fotos Alégrense tomando fotos Cuando se sientan que tienen un problema y todo No hagan fotos Si la fotografía le parece un poco fastidiosa deje la fotografía En realidad yo no trabajo la mayoría No trabajan por reconocimiento El reconocimiento viene por sí solo Y ahora que me den un premio de estos Yo francamente estoy Que no quepa A mí me sirve muchísimo Y espero Seguir haciendo exposiciones Y siguiendo haciendo fotografías Eso es todo lo que espero yo poder hacer